En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega. En 24 horas. Ripley 24 horas. Hoy tenemos la presencia de alguien que es muy querido en nuestro país. Muy querido, ¿no? Como deportista, como futbolista y como persona. Además, si uno quiere ver las cosas más importantes que... Y bueno, todo lo demás, ¿no? Que no se puede tomar alcohol, salvo con permiso, en los hoteles de 5 o 7 estrellas que hay en aquellos lugares. Claro, su cultura, obviamente, no conecta con la nuestra. Y eso yo creo que hay que entenderlo. La cultura del fútbol no conecta. Claro, la cultura del fútbol, pero la cultura del país donde se va a desarrollar. A mí trato de entender lo que uno quisiera hacer y no debe hacer. Que es la parte más complicada. Porque la gente necesita gasolina, ese combustible emocional, para alegrarse, liberar emociones a través del licor. Pero el licor se puede ingerir de manera dosificada también. El tema es que no hay esa cultura de tomar licor de manera medida para poder controlar las emociones. Uno se desborda y en un país como lo es Qatar, obviamente eso no funciona y prefiere ser rígido con sus normas, reglas, que a todos los que concurren a ver el espectáculo llamado fútbol, obviamente nos eriza un poco la piel. Claro, claro que sí. Ese es el tema. Claro, mi abuela amada, Julia Andrea Lucero, que de Dios goce, siempre me decía, hijito, a donde fueres, haz lo que vieres. Y si no, hazlo, te volvieres. Es que la parte complementaria que ella le agregó. Entonces, ahora, los miles que han ido a Qatar, pues van a tener que hacer eso, ¿no? Sí, claro. A donde fueres, haz lo que vieres. Ojalá que no se vuelvan asnos, porque pueden ser detenidos. Así es. Bueno, Ecuador, Qatar. A ver, ¿cómo analizas este partido como técnico de fútbol, como entendido? Y ahora que Senegal pierde a Mané, sabio Mané, no jugará por Senegal, y ahora se están tejiendo muchas conjeturas, comentarios, de que Ecuador tiene la posibilidad de pasar a la siguiente ronda. A ver, cuéntame, ¿qué puede pasar hoy? Hay que catarse el anfitrión. Y cuando uno organiza las fiestas, siempre quiere quedarse en ella. O sea, pero tiene que... ¿Catar paga para lograr resultados? Claro. O no, sino cómo logró la localidad del Mundial. Y bueno, hay muchas cosas, Denis, tú lo sabes, que en ese mundo de la competencia no existe esa palabra propiamente dicha como corresponde para que los países que por ahí tienen menos recursos también lo puedan organizar. Es parte de la competencia. Yo lo que digo es que Ecuador tiene argumentos para superar a Qatar, pero Qatar es el anfitrión. Y como anfitrión, siempre todas aquellas acciones, claro, a este nivel lo percibimos muy poco, todas aquellas acciones que puedan generar duda no va a ser para Ecuador. Entonces Ecuador tiene que tener esa capacidad en el desarrollo del juego para tomar las decisiones que te lleven a anotar el gol y a no recibirlo, porque al final yo creo que futbolísticamente Ecuador tiene un pasito adelante. Tiene un pasito adelante. Sí, además lo demostró en la clasificatoria, ¿no? Tiene jugadores jóvenes. Con mucha dinámica. Creo que Alfaro logró armar un equipo más o menos homogéneo, pero el tema está en que hay una presión justamente por ser el primer partido y enfrentan al organizador, al país organizador, y eso trae una serie de conjeturas. Y como decías muy bien tú, lo único que le queda a Ecuador es demostrar en la cancha cualquier, ¿no?, suspicacia. ¿No te parece? Las superioridades se ratifican en la cancha a través del control del juego para anotar el gol y para que no te lo anoten. Porque de esas dos fases, siempre atacar y defender, cada quien disputa la posibilidad de querer ganar. Ambos quieren lo mismo. Lo dije mil veces, Denis. El fútbol no es una confrontación de voluntades, que siempre dice actitud. Actitud es uno de los tantos componentes. No es de voluntades, es de capacidades. Y entonces la toma de decisiones hoy, con una información brillante que siempre ha debido existir, existe en estos tiempos, pues yo creo que debería reedituar mayor calidad en el espectáculo y el espectáculo se ha alejado, que es lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Ahora, este Mundial no va a tener figuras. No va a tener muchas figuras. Solo está resumido todo a Messi, Ronaldo, Ronaldo que pudo recuperarse, porque también estaba ahí. Neymar, Mbappé. Neymar, Mbappé. ¿Y qué más? ¿Quiénes más? Salvo nuevas figuras. Tú sabes que cuando hay ausencia de figuras, siempre aparecen otras. Sí, sí, sí. Se ha dado otra vez en la historia. Claro. Pero ¿quiénes serían las otras? A ver, para ti. Yo no lo tengo muy claro porque no he seguido a todas las elecciones. Por ejemplo, el partido con Paraguay. Yo veo ahí un chico que podría ser la revelación o el mejor jugador de la historia del fútbol paraguayo. El partido que nos tocó ganar 1-0 aquí en Lima. ¿Te refieres a...? A ver, a ver, este chico... A Almirón. Enciso, Enciso. Enciso. No, un chico Enciso. El nombre no lo tengo claro, pero el apellido sí, Enciso. Enciso hace en Paraguay un jugador de esa característica. Y con 18 años, yo digo, ah, por fin algo que me sorprenda. Dije, un jugador vertical, adividoso. No hace lo que quiere, o sea, no hace lo que puede, hace lo que quiere. Y con 18 años ya hay que visualizarlo como seguramente el mejor jugador de Paraguay. Pero eso es para el próximo Mundial. Sí, claro, para el próximo Mundial. Si no hay muchas figuras, aparecen nuevas. En el Mundial, ¿quiénes serían los nuevos? Yo veo a Kevin Bruney, ¿no? Pero Bruney ya tiene una carrera, sí. Pero ¿quiénes serían los nuevos? Los jóvenes, reitero la respuesta, no lo tengo muy claro, porque no he seguido la preparación de todos los equipos, pero lo que sí te puedo asegurar, por experiencia, de que van a aparecer nuevas figuras. Van a aparecer. Hay que ver todos los partidos que vamos a hacer. En todo caso, la expectativa está en eso. Claro, ¿quiénes serán las nuevas figuras? Las que son, ya se conocen. Pero ¿quiénes serán las nuevas figuras? Y todos los partidos nos va a permitir, a través de la observación, decir, estos son los nuevos cracks del futuro. ¿Tus candidatos? Mis candidatos, Brasil, Francia, Argentina, en ese orden. Brasil, Francia, Argentina. Bueno... A pesar de las ausencias, ¿no? Francia, a pesar de las ausencias. Sí, claro. Francia tiene jugadores jóvenes de mucho talento y tiene uno diferente, ¿no? Y tiene a Dechamps, o sea, que es un técnico, como experiencia, quizá, bueno... Yo no sé, yo no sé, sinceramente, si en Bappé, si la presencia de los demás, pueda tener el mismo funcionamiento. Esa es una muy buena interrogante, porque siempre la producción del que se destaca por cualidad está condicionada a la calidad de los compañeros con quienes se integran a la selección. Y ahí va a tener algunas limitaciones que, por la forma como el equipo ya sabe cómo juega. Cada uno sabe cuál es su función. Y si conectan, como lo han hecho en el Mundial anterior, tienen opción de ser campeones. Son los últimos campeones mundiales. Los últimos campeones mundiales. Eso no... Cuando uno es campeón mundial, no la quiere dejar así nomás, si tú lo sabes. Sí, 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 sí. Pero a veces los campeones mundiales han perdido en el primer partido del siguiente mundial, ¿no? Y se han ido en la primera fase, ¿no? Sí. También hay historias de esa naturaleza. Es parte de las sorpresas que en el fútbol se dan. Sí, sí, sí. Y en el fútbol mundial, con mayor razón. Va a ser espectacular por la infraestructura, ¿no? Claro. Pero el entorno que no nos gusta a los ciudadanos de a pie. El primer partido de Francia con Australia, ¿no? Sí. Pudo habernos tocado nosotros esa historia, Francia-Perú. Claro. ¿No? Claro. Como en el Mundial anterior. Como en el Mundial anterior. Primer partido con Australia. Sí. Si Australia... Australia tiene un orden táctico importante. Y obviamente jugará a limitar a Francia. Y a partir de ahí tratar de ganar una pelota alquieta. Porque no tiene argumentos ofensivos para hacerle gol a Francia. Eso es lo que uno en el análisis deduce. Claro. Pero fútbol es fútbol. Es impredecible. Cualquier cosa puede pasar. Claro. Ahora, en cuanto a los grupos, Julio César. Siempre hablamos en el ámbito del fútbol, ¿no? ¿Quién la tiene más fácil, no? Aunque en el fútbol no se puede asegurar de antemano quién la tiene. Más fácil, ¿no es cierto? Entonces, aquí, ya que has mencionado a Brasil, a Francia y a Argentina, ¿quién tiene mejores posibilidades o, digamos, mejor camino para pasar de la ronda inicial? Más allá de las dificultades que los oponentes te presenten, tú tienes que hacer prevalecer tu capacidad. Entonces, Brasil es pentacampeón mundial. Brasil deja cracks fuera de su lista. Brasil... Ahí tenemos los grupos, por si acaso, para que te puedas... Claro, pero... Porque nuestros productores, mira, nos ponen todo fácil. Mira, todo fácil. Argentina, por ejemplo, tiene ahí una amenaza con México y Polonia, probablemente, ¿no? Brasil, a quien mencionabas tú, ¿no es cierto? Tiene, mira, a Suiza, Serbia y Camerún. Por ahí, Brasil, ¿no? Bueno, parecería que tiene el camino un poco más expedito y tenemos... Bueno, y Argentina ya hablamos, el otro sería Francia, ¿no es verdad? Sí. Entonces, Francia está con Australia, Dinamarca y Túnez. ¿Se da cuenta? Sí, sí, pero el mundial siempre tiene su grado de dificultad y todos quieren ser campeones. Y ya están en esa fiesta. Entonces, en esa confrontación de capacidades, yo creo que Brasil, por la adaptación al cambio... Ojo, Denis, el cambio metodológico es muy importante. Esa presión, no todas las elecciones pueden salir de la presión como lo hace Brasil, como hoy lo hace Argentina, como lo hace Francia. Entonces, el correr, el ir detrás de la pelota, recuperarla ante jugadores con tanto talento, no es sencillo, genera un desgaste superior y después te permite tomar la decisión cuando encuentras el espacio. Ahora, lo atractivo de esta primera fase de grupos, ¿cuáles serían para ti? En el grupo C, mixta Argentina, México, Polonia. A ver, el partido clave ahí... Argentina-México. Argentina-México, muy bien. En el grupo de Francia... En el grupo de Francia... Está Australia, Dinamarca, Túnez. Dinamarca y Francia. Dinamarca y Francia, correcto. ¿No? En el grupo de España, mire, está Alemania, Costa Rica y Japón. Japón podría ser la sorpresa. Podría ser. Son muy ordenados, muy disciplinados. Pero el partido de mayor atracción va a ser España-Alemania. Ese va a ser un partidazo. Partidazo, sí. Partidazo. Bueno, seguimos con Julio César ya en la parte epilogante de nuestro programa. Para preguntarle, bueno, ¿qué te parece esta selección que maneja tu amigo, en este caso, Juancito Reynoso? Estaba buscando lo que el momento le pide. Jugadores que sean alternativa para el proceso que le toque enfrentar. Y es muy válido, son decisiones muy inteligentes, encontrar esos jugadores que se incorporen a los que ya son titulares y que ellos entiendan que la competencia, como debe ser siempre, va a ser mucho más reñida. Ya no juegas porque atrás no tiene nadie. Juegas porque produces más. Eso es fundamental. Le debe haber sorprendido al público, ¿no? Tantos jóvenes anoche en Arequipa, ¿no? Sí, claro. Chicos que no estaban en el bolo de nadie. Es que no hay forma, no hay forma de pedirle a los jugadores algo que no le has dado. Y esa experiencia que es la que están viviendo le va a permitir descubrirse ellos mismos que son capaces de seguir creciendo. A mí me parece muy buena la decisión. ¿Qué te parece el chico Piero Quispe? Un chico con muchas cualidades y que va a seguir creciendo. Reina, Brian Reina. Un lateral que ha hecho una buena sudamericana, un lateral que tiene ida y vuelta, que es muy puntual. Entonces hay elementos jóvenes que van a hacer buen recambio. ¿De quiénes esperas que pueda muy pronto integrarse a esa élite de la selección que pueda intercalar, digamos, los partidos de la clasificatoria próxima? Bueno, yo creo que Valera, por los movimientos, el trabajo que hace, se podrá sumar a la Padula. Se está consolidando, ¿no? Claro, se va a sumar a la Padula. Ya tiene otra opción en el tema ofensivo. Brian Reina va a ser una buena alternativa. Piero Quispe también va a crecer. Cueva va a tener con quién hacer, buscar una pared, una evolución. Y quién a través del driblear, generar espacios, se los otorga al compañero. Es un tema conceptual que es lo que está buscando Juan. O sea, propuesta ofensiva con alternativas. Y no siempre lo mismo, lo mismo te hace repetitivo. No hay sorpresa y eso me parece muy válido. Sí, y bueno, la próxima clasificatoria nos dará más experiencias. ¿Va a Perú o no al siguiente Mundial? ¿No se ha oficializado todavía un cupo más o ya se ha oficializado? No tengo de manera muy puntual esa información. Hasta ahora oficialmente no. Ajá. No, pero se anunció que para este Mundial de Norteamérica, porque creo que es el término correcto del Mundial de Norteamérica. Ahora los Mundiales ya van a ser por regiones. Por regiones, sí. Estados Unidos, Canadá y México organiza de Norteamérica. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. Muy bien. Va a ser una linda, es un lindo proyecto, pero ahora gocemos del fútbol, gocemos del espectáculo, abracémonos más en familia que lo necesitamos y que el fútbol sea una excusa para vivir momentos felices. Vale. Gracias, Julio César, por tu presencia. En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Ripley 24 horas.